Gracias a Lethau. El presidente Luis Abinader anunció la noche de este jueves que el gobierno logró un acuerdo amigable para la terminación del contrato de concesión en la autopista de Samana, lo que representa al Estado un ahorro de aproximadamente 1.500 millones de dólares. Establece que el Estado pagará la suma de 410 millones de dólares para finalizar el contrato de concesión. Ese monto es aproximadamente lo que habría que pagar por peaje sombre en los próximos 4 años y 4 meses, sin contar lo que generarían los peajes una vez hayan sido transferidos al fideicomiso estatal R de Vial. Anuncia además que el gobierno ha decidido con efectividad al 1 de enero del 2022 reducir el promedio del 20% del costo del trayecto comprendido desde la autopista Las Américas a Samana para beneficio de las comunidades aledañas y de la ciudadanía en sentido general. El primer mandatario finalizó su discurso diciendo Con el dinero de los dominicanos en este gobierno no se juega. Te lo dije a ustedes cuando tomé posesión y ahora te lo recuerdo a todos. Si quieres saber más síguenos a través de nuestras diferentes plataformas. Este fue un boletín de noticias en voz de Luidín González.